La magia, ¿de dónde se obtiene la magia? De una magia, necesito para ayudar A ver agarrable Ponga el chip Ah mira que, exactamente Ahora si mira, cuando yo te diga vas a poner aquí Lava el pañuelo Esto no es un pañuelo Esto es un pañuelo, nunca has visto Pañuelos dicen que son pájaros Ay Enrique, de veras Como hay gente Ya ven como si es un pañuelo No es un pájaro, como él dice Este es un pañuelo amarillo Que sirve para muchas cosas Para secarse el sudor Para... Dale un besito Emi dale un beso Vamos acá de este lado Mira Dale un besito Raúl, dale un besito Si, no, pero no es de veras Ay si ¿Me lo das? No Es que lo acabo de aparecer Pero ya es el cariño Pero ya es el cariño Con el besito ¡Aaah! ¡Aaah! Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Jueves de cuerpazo y acércate más a mí A mí Pero ya no me importa eso Ya la hora de estar tu beso Y para mí Y para mí Y tú, 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 tú Yo, 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 yo Yo, 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 yo Y yo Yo, yo Y tú, tú Y yo Y yo Y yo ¡Woo! 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 ¡Emmy! ¡Emmy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vanito se notó! ¡El ritmo que se sacaba tiene para dejar ese pachango! ¡Ema! 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 ¡Chica, Emma! ¡Y OURSie Nosaltres, noches y luz, mega! ¡Ema! ¡Esta. ¡OOOOOO! ¡Esta. ¡ice! ¡Gracias!